Esto es para que aprendan más de lo que saben, los delincuentes. Eso es lo que enseña el internet. Mira ese candado, el que tiene un candado de ese ya no tiene nada en su casa. Ahí está cerrado. Mira qué llave, mira qué técnica. Eso yo lo hice, según el video que vi en YouTube. De una pilita, tipo lápiz. Por eso que tú veas que se meten a la casa, el que tiene un candado no lo siente, le abren el candado. Mira esto, mira esto. Es un mecanismo de abrirlo, sin hacer ruido. Mira lo fácil que abro. Mira lo fácil que abre ese candado ahí. Un globe, supuestamente de los regulares. Hay uno negro que es viejo, que si no lo abren así. Pero estos de ahora, mira. Eso no tiene nombre. Para que aprendan malos delincuentes y no jodan a nosotros. Gracias por ver el video.